Bienvenido, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, ahí vamos. El precipicio... ¿Te explícame quién? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, en la lucha, en la lucha. ¿Cómo estás? ¿Mucho trabajo? ¿Full? Bastante, gracias, Iván. Bueno, hicimos una preselección de 200 personas, 200 talentos, para lo que es el precipicio disparatado. Verde para seguir con lo que quieres que sepa el talento, rojo para... Ok, porque ya es... Yo no tan mole, cantando. Sí, un producto o menos, según la decisión de cada... Vale, cualquier cosa nos pregunta que nosotros te ayudamos. Déjame buscar un talento. Chévere. Vale, chévere. Gracias. Ay, es increíble, estoy al lado de Justin Bieber. Ay, Dios mío. Sí, sonido de mal. Está bailando con un enano y lo gastó. Suficiencia, suficiente, suficiente. Pero qué malo. No, no entendí nunca. Pero es que no se entendió. Tú has visto mimos, ¿no? No, claro, pero esto te ha dicho hasta que... ¿Y esto qué te pareció? Estaba aquí bailando con quién, haciendo qué. No entendí nunca. Tú lo viste a la canción de colandero con una cosa. Mi nombre es Jessy R. Vázquez y soy actriz. Actriz. ¿Listo? Sí, sí. Cuando quieras, mamá. ¿Lista tú? Ay, déjame, papacito. Ay, ya. Mi amor, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Me encanta todo lo que me das. Me gustan todas esas ollas que me das, mi amor. Porque sos tan papacito conmigo, decime alta. Bueno, mi amor, todo lo hago por ti, mi reina. Con azul, con azul. Que yo sé que se da todo lo que te queda, mi amor. Ya, sí, está listo, ya está listo. Gracias. Gracias. Nosotros te llamamos. ¿Puedes decirte? No, no sirve, no me gustó. No sirve, no sirve. Ay, Chabela. Más después sale tu mamá y tu papá y tu hermano. Y yo les digo. Eso bien. Ay, Chabela. Adiós. El llamar hogar, yo por él daría hasta la eternidad. Vale, suficiente, suficiente, suficiente. Gracias, gracias, gracias. No llames que nosotros te llamamos. Gracias, gracias. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Tus padres o tu mamá sufren alguna discapacidad visual o auditiva? ¿No? ¿Alguno de tus representantes legales sufre alguna discapacidad auditiva o visual? No, no. Eso es normal. No, qué clase de pregunta es esa, ¿no? No, no es la pregunta que quería hacer porque simplemente tenía la duda de eso. Sí, bueno. Bueno, dale, papá. Cuando quieras. Dale, queremos esa Shakira. sigilosa al cazar, sigilosa al cazar, una lupa sale del hermán dispuesta a cazar. Me cayó la doblina. Uy, no así no, niña. Llevo tacones de aguja magnética para llevar la manada frenética. Vale, padre, ya no es suficiente, ¿verdad? Gracias, 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 gracias. No llames que nosotros te llamaremos, padre. Gracias, gracias. Gracias, gracias por venir. ¿Te gustó? Ya va, ya va, ya va. El agua temblaba cada vez que he brincado. Mira, pero no me vas a decir que te gustó esta. No, vale, horrible. Pero por lo que es espantoso. Estás loco. No, porque para mí no se parece en nada a Shakira. Estás loco. Pero, ¿sabes qué? Yo todavía te iba aquí pensando, asimilando de qué clase de persona puede hacer algo así. O sea, ¿a ti te pareció que estás hablando en serio? Para nada. O sea, más me sorprendió que le preguntara que si se hizo en serio profesional y le dijeran que sí, ¿me? Claro. ¿Entiendes? O sea, obviamente uno es un objetivo consigo mismo y yo, obviamente, si yo sé que no estoy haciendo algo bien, yo mismo sé que no estoy haciendo algo bien. Y que él se crea que Shakira es otro rollo. Pero si tendrías que definirlo con una palabra, ¿con qué palabra lo definirás? Desastroso. 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 Lo que más me preocupó fue lo de la familia, porque la familia es la que lo apoya y le dice que haga eso. Es un daño que le están haciendo a ese chamo. ¿No te parece? Chamo o chama, no sé qué es al final. Bueno, deberías tener un poquito más de respeto por los menos, Diego. Tú, tú y tú, pana. No me estoy señalando, hermano. Yo no le he hecho bien a usted nada, porque usted me esté señalando así, apuntándome como si yo fuera menos de usted. Pero porque tú me tienes que decir a mí. Que en realidad soy menos porque soy yo. Porque tú me tienes que decir a mí horrible, porque tú me tienes que decir a mí un movidic, me tienes que decir todo ese poco de cosas. Bueno, no sé, a mí, para mí, simplemente mi opinión es que la verdad duele. Y para mí, no sé, no tiene ningún tipo de parecido a Shakira, ni nada. Yo creo que tú te pareces más como a Ñoño. Chamo, pero tú eres un pasado viejo. ¿Tú nunca te hayan enseñado a respetar en tu casa? No, mi papá no me enseñaron bien. A ti, como en tu casa, tampoco te enseñan a un pasado bueno, por lo que veo. ¿Cómo? Para que aprendas a respetar. ¿Cómo? Que yo te pueda enseñar a respetar. Para que aprendas a respetar. ¡Eso! Por favor. Eye, eye, eye. Tiene que respetar que el chamo es un artista. El artista va a estar haciendo este piazo de gafo, ¿vale? El gafo eres tú que te ponías a guerra, volcarte como una plasta. Y ya va, ya. Ahí está. ¿No te vas a ir revolcando a usted como un estúpido? No, no, ya va, ya va. Momento, espérate un momento. Eres la bula, será. Te habrá explicado una cosa. O sea, para mí no tienes talento, así que creo que estás perdiendo tu tiempo y tu dinero o lo que estés haciendo o haciendo esto. No creo que tengas ningún tipo de eventos haciendo esto. A menos que a la gente le guste reírse de ti, creo que sí. O sea, que tú te vas a reír, mi. Lo estoy haciendo ahora. Tú me viste a mi cara de payaso. Nada, no estás haciendo eso. Una pregunta, aquí la gente de producción no se encarga de eso. Tú me viste a mi cara de payaso. Por favor. Me viste a mi cara de payaso. Tocate quieto, tocate quieto. Ya, chavo, por favor. No me viste a mi cara de payaso. Tú me viste a mi cara de payaso. El pan no se metió en la cañita. Tiene cara, tiene cara, cuerpo y talento de payaso. Eso, pero respeto. Tiene cara que sea el productor. ¿Qué te pasa, viejo? ¡Mómeto! 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 Tira patadita. Yo tiro patadita, ¿sabes? Ya va, ya va, ya va. Esto se puede regalar. ¿Por qué? ¡Se agarraron, se agarraron! ¡Se agarraron, se agarraron! ¡Déjalo! ¡Qué locura! 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 ¡Tranquilo! ¡Respira! ¡Respaya profunda! ¡Caíste! 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 Yo decía uno y la gente no está viendo que este gordo está insultándome y no hace nada. Hablando por señas. Douglas, eres una rata.